En Ríos, se convirtieron durante la tarde-noche a las calles de Catepec, en donde era imposible transitar luego de una fuerte tromba que azotó por espacio de hora y media el municipio. Durante toda la madrugada, cuerpos de emergencia y personal del Ayuntamiento y Gobierno del Estado, así como Guardia Nacional, estuvieron apoyando vehículos que quedaron varados. Y aunque desde la noche estuvieron realizándose labores de limpieza, las calles aún están cubiertas de lodo, lo que afecta a decenas de comercios de San Cristóbal Centro. Sí, nos afectó mucho. La verdad es que tenemos aquí desde las 7 de la mañana limpiando el lodo. Como pueden ver, ahorita se ve más o menos rescatable, pero la realidad es que tenemos ya muchas horas aquí intentando sacar el lodo. Obviamente, con esta pandemia tenemos muchos días de no trabajar bien y hoy no fue la excepción, hoy de plano no vamos a poder trabajar. El agua se llevó, la reja de allá de plano la desprendió, esta reja de acá también me la descompuso. No, pues nos ha afectado bastante porque ahorita tenemos gallina ya preparada, ya cocida y pues mire, no podemos ahorita, pues no hay gente, no hay gente para que entre a consumir. Pues sí, la lluvia nos afectó demasiado, demasiado. Nos llenamos, nos inundamos, nos llenamos de lodo, ahorita terminamos de hacer limpieza. Llenos de lodo y basura se encuentran por lo menos 19 colonias del municipio, en donde la emergencia ha rebasado la ayuda. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Pues viví una angustia tremenda por mi familia que estaba atrapada en el puesto, junto con mi nieto, pero mi nieto fue rescatado primero. Si no ha sido por el carro que quedó ahí estampado en ese puesto de enfrente, pues sí hubiera arrastrado por completo con mi familia adentro. Qué milagro, ¿no? Un milagro. Jorge González, tú estás justamente en Jalostoc, otra de las zonas tremendamente afectadas en el Edomex. Menlazo. Hola, Yuri, qué gusto me da saludarte. Exactamente la colonia El Cardonal Jalostoc. Fíjate que aquí en la toma de mi compañero Julio Montes podemos observar las afectaciones en esta colonia, cómo han sido las inundaciones. Aquí tenemos esta camioneta que trata de pasar es una camioneta un poco alta y no, pues no, no pasó. Es que hay un socavón que se ha formado por las lluvias y por el desnivel de esta calle a consecuencia de los vehículos pesados durante muchos años, pues han dañado esta calle que se llama Ferrocarril al cruce con Tizoc. Los vecinos de esta unidad son cerca de 30 casitas, pues resultaron afectados por las lluvias el día de ayer y esto fue lo que sucedió. Nos los cuentan en el siguiente video. Hemos ido a levantar papeles, a zaparse y no nos hacen caso, no han venido a hacer algo aquí en el drenaje. A ver si pueden apoyarnos en venir a desolvar el agua y la afectación, porque ya se va a caer esta barda. Bueno, Yuri, pues ha bajado el nivel del agua, sin embargo, pues han quedado afectaciones en esta unidad que, como te refiero, se ubica exactamente aquí en la calle de Ferrocarril y Tizoc. La barda que tenemos al fondo, pues está a punto de colapsar. De hecho, el portón está totalmente desnivelado y los vecinos piden la llegada de las autoridades para que atiendan esta emergencia. Por lo pronto, Yuri, la información que tenemos, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Entiendo que son 10 colonias en total las que se encuentran completamente bajo el agua al momento, ¿no? Así es, Yuri, y ya más bien agua no sería, sería más bien lodo, es lo que quedó el remanente del día de ayer, porque prácticamente toda esta agua pues ya fue retirada, únicamente quedan las afectaciones por el lodo y bueno, pues lo que se ha desgajado, algunas bardas, algunos cerros y obviamente las casas con algunas inundaciones y daños a sus enseres domésticos. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Muy buenas tardes, cualquier cosa, regreso contigo. Hasta luego, Yuri. Y en medio de toda esta tragedia, vea y escuche esto, por favor, una mujer que estaba a punto de dar a luz, tuvo que ser trasladada a un hospital en una moto anfibia. Esto luego de que quedara atrapada en su coche durante las inundaciones. La policía estatal continúa realizando recorridos en este tipo de vehículos para apoyar a la población afectada. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Por lo menos 16 muertos en Tula por las afectaciones en hospital a causa de las lluvias. Nivel de inundación impide labores de rescate. Levantan pañuelo verde. La Corte declara inconstitucional la criminalización del aborto. Menos de 40 escuelas cerradas por contagios en escuelas tras el regreso a clases. Así, el saldo de la primera semana. Y ya verá lo que dijo el señor López-Gatell sobre los amparos a menores que buscan su vacuna. Y ya verá también lo que le dijo Xochitl Galvez. Presenta un dictamen final del colapso de la línea 12 del metro. ¿Qué fue lo que causó el derrumbe? Ahorita le cuento. Arroba Yuri Díaz Sierra, ya sabe, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Este hospital, de sus 40 camas de hospitalización, están en la planta baja, que en 20 minutos subió el agua. 40 personas sobrevivieron. Lo pueden ver, en este hospital, haciendo todas las maniobras allá de rescate de las personas. 20 personas en este momento están siendo evacuadas. Han evacuado ya a dos niños. Esta es la situación en el hospital del IMSS, en Tula, Hidalgo. 17 personas murieron tras las inundaciones de ayer por la noche. La mayoría debido a una falla del sistema de oxígeno por el corte de energía eléctrica. El director general de ese instituto, Zoé Robledo, señaló que por ahora se han centrado en el rescate de pacientes y posteriormente se evacuará al personal médico. ¡Qué tragedia esta! Y en Guanajuato también fueron evacuadas casi 2 mil personas tras las inundaciones. Más adelante le voy a mostrar la situación que se vive en ese estado. Y arriba, arriba los pañuelos verdes. Cheque, cheque lo que se ha discutido en la corte, porque hoy se declaró inconstitucional la criminalización del aborto. Es un día histórico. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque, como se dice, no se cuidó. Pues por más desesperación y desolación que sienta, debería resistir. No resistió, entonces es promiscua e irresponsable, prisión. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión, que me parece, si ya de por sí es difícil y dura, por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual. A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. Aplaudo y agradezco a todos y todas los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este histórico fallo del día de hoy. Por unanimidad los ministros de este máximo tribunal votaron a favor de declarar inconstitucional los artículos del Código Penal de Coahuila que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Con esta decisión se sienta un precedente para el resto de los estados de la República Mexicana. En este segundo día de discusión dos de los tres ministros faltantes fijaron su postura sobre la propuesta de Luis María Aguilar Morales. Ministro, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no estuvo presente por causas de fuerza mayor. Horas antes el presidente López Obrador evitó pronunciarse si está a favor o en contra del aborto. Sentenció que es una decisión de la Corte. ¿Y qué pasa afuera de la Suprema Corte? Rodolfo Dorantes, me enlazo. Yuri, gracias. Qué gusto saludarte efectivamente. Y precisamente minutos antes de darse esta decisión y prácticamente desde ayer por la tarde noche llegaron un grupo de manifestantes que estaban en contra de esta decisión que ha tomado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ha despenalizado el aborto en su etapa inicial y ha declarado inconstitucional criminalizar a las mujeres o personas gestantes por interrumpir el embarazo. Este grupo de personas, bueno, pues permanecieron prácticamente todo este día en este lugar. Han realizado algunas oraciones. Han precisamente en este lugar hecho algunos eventos religiosos y bueno, pues lo han tomado como molestia. Si me lo permites, vamos a escuchar un breve sondeo que hemos realizado para el auditorio. Estamos seguros que esta Suprema Corte de Justicia no nos representa. Es una injusticia lo que se acaba de hacer. Es una forma de ir contra la mujer, contra sus derechos, contra su dignidad. El aborto no es la solución. Y bueno, pues esta decisión los ha tomado muy molestos, los ha dejado muy molestos. Sin embargo, ellos han mencionado que dentro de los próximos minutos estarían retirando de este lugar la circulación. En todos los accesos y egresos de la zona centro de la ciudad permanecen con filtros de seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yuri, lo que tenemos que informar a todos, muy buenas tardes. Pues te agradezco tu reporte, Rodolfo Dorantes. Gracias. Hasta luego. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatell, 88 casos de escuelas. Que esto representaría, en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06 por ciento. Sin embargo, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal cada 15 días. Por lo tanto, sería un 0.03 por ciento de lo que se ha cerrado. Y eso también nos da un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en ese esfuerzo está bien. Pues ya lo escuchó. Es el saldo tras el regreso a clases presenciales en todo el país. Desde el 30 de agosto se han detectado 88 casos de COVID y 39 escuelas han sido cerradas temporalmente. La Secretaría de Educación, Delfina Gómez, señaló que en la segunda semana del regreso a clases se han incrementado el número de alumnos y de escuelas abiertas. Reiteró que las clases presenciales no son obligatorias, sino una decisión de los padres de familia y recordó que se atienden dudas a través de redes sociales. Y rechazan papás de niña con diabetes valoración en el Centro de Alta Especialidad de Jalapa para que pueda recibir la vacuna contra COVID. Aquí le mostré el video donde Zulma reclamó a Hugo López-Gatell no haber recibido su dosis de Pfizer pese a tener la resolución favorable para ella de parte de un juez. Los papás de la menor niegan llevarla a esta cita el próximo jueves. Pues se trata de un hospital COVID y estarían exponiéndola. Pues imagínese, o sea, la quieren justamente proteger y llevarla a un hospital COVID. Pues claro, claro que es exponerla. Sentencian que están dejando a Zulma en la completa indefensión. Vuelvo a reiterar mi solicitud sin agraviar a nadie, sin ponerme, sin enfrentarnos a nadie. Por favor, doctor Gatell, díganos a dónde llevamos a Zulma a vacunar y no hacer este proceso más dilatorio y más largo que sigue poniendo en riesgo a mi niño. ¿Usted cree que debamos de llevarlo a un hospital COVID solo para que le mida la temperatura? Pues es que sí, imagínese, imagínese. Bueno, sobre este asunto, López Obrador ordena a las autoridades de salud enviar un informe al Poder Judicial para explicar las características de vacunas para menores. Consideró que los jueces no tienen la información necesaria para actuar adecuadamente. Por su parte, Hugo López Gatell insistió en la conveniencia de vacunar primero a los grupos de mayor edad. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que por estas sentencias de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Hugo López Gatell, claro, porque los menores no votan, ¿verdad? ¿Será por eso? ¿Será por eso? Porque además son niños con condiciones de comorbilidad los que están pidiendo su vacuna. Pero ellos no van a las urnas. En fin, Xochitl Galvez respondió a las declaraciones de Hugo López Gatell. Es un pen... eso es. No puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables. Mientras tanto, el país ya supera los 3.433.000 contagios de COVID-19. La Secretaría de Salud también reporta más de 263.000 defunciones. Crescencio Quiñones ya fue operado. Aquí le presenté su historia. Su cirugía se tuvo que posponer porque personal del IMSS puso a su lado un paciente con síntomas de COVID. Después del viernes se realizó su cirugía con éxito tras comprobar que no se había contagiado. Ahora se encuentra en casa y según nos informa su esposa, está bien de salud y en espera de volver a su trabajo. Cosas buenas y luego cosas malas que también solo en México, ¿no, Rodrigo Pacheco? Y cosas extrañas, mi querida Yuri. Buenas tardes para ti y para todos los que nos ven. Te cuento en lo extraño que El Salvador se convirtió hoy en el primer país que adopta la Bitcoin como moneda nacional y desde las primeras horas ha tenido falla con su Chivo Wallet. Así se llama la aplicación en donde los salvadoreños pueden guardar sus criptomonedas. Es una aplicación emitida por el gobierno de El Salvador. Desde las seis de la mañana, los servidores que sostienen esta Chivo Wallet, que es como una suerte de cuenta de depósito para las Bitcoin, colapsó y no se podía descargar en las tiendas de aplicación. La medida para utilizar al Bitcoin como moneda nacional fue impulsada por Nayib Bukele, el presidente de ese país centroamericano, y ha estado acompañada de mucha controversia y el rechazo de amplios sectores de la sociedad salvadoreña y una degradación por parte de Moody's. Y el presidente salvadoreño decía, paciencia, es que vamos avanzando poquito a poco, ha estado complicado el asunto allá en El Salvador. ¿Te gustaría vivir para siempre, Rodrigo? Pues no, pero unos 300 años a lo mejor sí me andaba aventando. De plano. De plano, para ver qué pasa en el futuro. Igual te aburrirías, ¿no?, en una de esas. Pues siempre hay cosas interesantes que uno puede hacer. Varias vidas que puedes vivir, mi Yuri. Está bueno. Gracias, Rodrigo Pacheco. Cuénteme si a usted le gustaría vivir para siempre. Ya sabe, a mi Twitter, arroba yuridiacierra, las dos con R. ¿Le gustaría? En fin, en otros temas, diputados discuten y votan hoy por la vocación de mandato. Ivón Melgar, me enlazo. Yuri, muy buenas tardes. Cuatrocientos treinta y dos votos se han acumulado ya a favor de esta ley de revocación de mandatos. En unos segundos, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, habrá de cantar la aprobación en lo general de esta minuta que le llegó a San Lázaro desde el viernes en la madrugada, enviada por los senadores. Aún cuando la oposición habló del uso político, propagandístico que puede dársele a este ejercicio de democracia directa, y hubo también legisladores del PRI y del PAN que hablaron de que se gastarán, se desperdiciarán entre tres mil quinientos y cuatro mil millones de pesos. Todas las fracciones, Yuri, estuvieron de acuerdo en establecer para México la posibilidad de que los ciudadanos digan te vas a un Ejecutivo Federal cuando le hayan perdido la confianza. Los representantes de Morena y del Partido del Trabajo celebraron que en marzo próximo tendremos al primer presidente de la República sometido a una consulta de esta naturaleza, y lo celebraron así. Aquí tienen el instrumento jurídico para que hagan campaña en favor de que no continúe nuestro presidente hasta el 2024. Esperemos que esta ley luego se homologue en los estados para que los pueblos también no soporten gobernadores tiranos. Son muchos los artículos de esta ley de revocación de mandato que habrán de discutirse a través de las reservas legislativas, Yuri, pero todo indica que al final se aprobará en lo particular en los mismos términos en que fue enviada por los senadores de la República como resultado de un acuerdo político en el que estuvo de acuerdo la oposición. Ahí está. ¿Cuánto va a costar, Ivonne? ¿Me repites? Gracias. Hubo dos cifras. Alguien habló de tres mil quinientos millones de pesos y hubo otro diputado que habló de cuatro mil millones de pesos. Habrá que conocer las cifras, Yuri, del Instituto Nacional Electoral. Muy bien, muchas gracias, Ivonne Melgar. Buenas tardes. Te mando un abrazo. Voy a la pausa, pero al regresar ya hay dictamen final del colapso de la línea 12. Ahorita le cuento. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales. Vigas de la línea 12 del metro eran deficientes desde antes del sismo de 2017 y no fueron consecuencia de este. Es parte del dictamen final de la empresa noruega DNV sobre el colapso del tramo elevado del pasado 3 de mayo. Se concluyó que las causas del incidente fueron el pandeo de vigas, pernos mal colocados o falta de ellos, soldaduras deficientes, mal diseño de las vigas y desplazamiento vertical de las mismas, además de acumulación de agua. Para este informe de causa raíz del desplome, DNV realizó inspecciones, pruebas de laboratorio, análisis clínicos y pruebas mecánicas. En el colapso de la línea 12 perdieron la vida 26 personas. Y en otros temas, López Obrador lamentó la muerte de Enrique González Pedrero, exgobernador de Tabasco. Señaló que era un hombre inteligente y conocedor de la historia de las ideas políticas. Agregó que lo consideraba como un gran maestro y amigo. Falleció este lunes a la edad de 91 años. En otros temas, en Guanajuato, el agua no cede. Casi 2 mil personas tuvieron que dejar sus hogares tras las inundaciones. Luis Negrete, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Para informarte que cerca de 1.800 personas han sido evacuadas de por lo menos cinco comunidades del municipio de Abasolo, Guanajuato, luego del desbordamiento del Dren Abasolo la tarde del domingo. Estas personas han sido trasladadas a tres albergues ubicados en la cabecera municipal. Además, cerca de 500 viviendas se han visto afectadas, entre ellas las del señor Refugio Pedrosa, de quien escuchamos sus palabras. La creciente se nos vino de repente y hubo familias que no alcanzaron a sacar prácticamente nada de sus pertenencias. El agua ha incrementado despacio de este lado de la carretera, porque de aquel lado sabemos que es la parte más baja. Yuri, el nivel del agua se ha incrementado en las últimas horas y la alerta se ha expandido a otros municipios del estado, como Acámbaro y Cuerámaro. En este lugar hay personal del Ejército Mexicano y Protección Civil auxiliando a las personas a ingresar a sus hogares a sacar algunas de sus pertenencias. Es el reporte que tengo desde Abasolo. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias, Luis Negrete. Cualquier cosa, regreso contigo. Cuéntame cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos, Adri. Yurico, en la llegada del mes de septiembre nos encontramos con cambios importantes en cuanto al tiempo. Uno de ellos son los cambios graduales de temperatura. Durante este mes comienza la transición de verano a otoño y da inicio a la temporada de frentes fríos, finalizando en mayo del próximo año. Aunque es común que durante los meses de junio, julio y agosto ingresen algunos frentes fríos más que se consideran fuera de temporada, pero que forman parte del conteo anual. Ahora veremos cuáles son las precipitaciones que nos esperan en el transcurso de las próximas horas. Todavía esperamos acumulados importantes hacia algunos puntos del noroeste, occidente, centro y algunas partes del sureste. El día de ayer, hacia la porción del centro de nuestro país, en el Estado de México, se reportaron alrededor de 72 milímetros de lluvia. El día de hoy se esperan alrededor de 20, sí se esperan todavía precipitaciones, pero serán menos significativas. Hacia la porción poniente de la Ciudad de México se podrían estar reportando alrededor de 50 milímetros de lluvia, así que hay que tomarlo en cuenta. Sobre el océano Pacífico, tenemos una zona de inestabilidad que ya tiene 90% de probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical en el transcurso de las próximas 48 horas para que lo tome en cuenta. Y la que tenemos sobre aguas del Golfo de México, 40% de probabilidad de evolucionar a un ciclón en el transcurso de los próximos cinco días. Veremos rápidamente algunos termómetros que esperamos el día de hoy para el país. Hermosillo con probabilidad de lluvia, la máxima será de 36 grados, también para Culiacán y Zacatecas, en donde esperamos una máxima de 21. Hacia la porción media, en la Ciudad de México esperamos una máxima de 21, para Pachuca, Tlaxcala y Puebla, la máxima será de 20. León con 24, Guadalajara 25, y en Colima esperamos una máxima de 20 grados. Sobre el oriente, sur y sureste, precipitaciones en Jalapa, Oaxaca, Tuxtla, Gutiérrez, Villahermosa, Campeche y Mérida, donde esperamos una máxima de 31 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri. Celebra la Secretaría de Marina 200 años con exposición. Son 58 imágenes de documentos históricos, obras pictóricas y fotográficas, que muestra la historia de esta institución creada en 1821. Estará hasta el 10 de octubre, en la Galería Abierta Grutas de las Rejas, en el Bosque de Chapultepec. ¿Qué nos van a tener de primera mano, Adis? Hola, ¿qué tal, Yuri? Hoy de primera mano se aproxima una guerra por la herencia de Isela Vega entre los hermanos Arturo Vázquez y Shaula Vega. Además, recordar es vivir y llega el foro de de primera mano único en lo de los ochentas. Fandango, ¿te suena, Yuri? Oh, sí, ¿cómo no? Pues aquí nos quedamos para verlos. Gracias, Adis. En Hidalgo evacúan hospital del IMSS en Tula por las inundaciones. Los pacientes son trasladados a otras clínicas donde también llegará personal médico. En la región del activado Plan DN-III ya activaron este Plan DN-III y se han habilitado cinco refugios temporales en toda la región. Y estas son las afectaciones de las lluvias en Jalisco, en Zapopan, donde una casa se derrumbó. Aquí se lo mostré. Las colonias más afectadas fueron Miramar y Arenales Tapatíos. Autoridades han desasolvado alcantarillas y realizado labores de limpieza. Ya nos vamos a las nueve de la noche. Yo los espero en Imagen Radio y nos vemos aquí a las dos en el tres. Mientras tanto, provecho.